Quizás personas de otras congregaciones De repente meten dudas en el corazón En la cabeza de los cristianos Y yo quiero aclarar un punto muy importante Porque de pronto si me han preguntado Algunos hermanos Pastor Siento como que medio raro Oigo pasos en mi casa, veo sombras Y pastor Y la gente de pronto empieza Hace tiempo una persona me dijo Pastor es que me dijeron a mi que yo estaba Endemoniado pastor Y porque andas creyendo Esas cosas No pastor es que mire una persona Que ora mucho me dijo No importa quien te lo diga Uno tiene que estar enseñado Por eso es importante La enseñanza Porque creo yo que la ignorancia Es el peor Lastre de la humanidad ¿Me escucho? La ignorancia Es el peor Lastre de la humanidad Por eso Usted tiene que aprender A venir al EDE Usted tiene que aprender A venir a los estudios Que damos Porque es algo Que le va a ayudar Le va a bendecir Y sobre todo Le va a ayudar A defenderse A veces De aquellas cosas Que nosotros pensamos Que son así Y cuando nos ponemos A estudiar la Biblia Nos damos cuenta Que Dios piensa De otra manera Y ahí les va Lo que voy a predicar hoy Así es que espero Que me ponga mucha atención Y hay una palabra ¿Podrá un cristiano Ser poseído? ¿Un cristiano Alguien que ama a Dios ¿Podrá ser poseído? ¿Habrá alguien Que diga que sí? ¿Habrá alguien Que diga que no? Pero lo más importante No es lo que decimos nosotros Lo más importante Es lo que dice la Biblia Porque al final de cuentas La Biblia Es nuestra referencia Para todas las cosas Y la pregunta sencilla Es Satanás ¿Puede poseer A un cristiano? Efesios capítulo 6 Verso 12 Nos dice algo Dice Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En regiones celestes Diga conmigo Hay maldad No, no Pero dígalo en serio Hay maldad No podemos negar La existencia de la maldad No podemos negar La existencia de que Hay un mundo espiritual Negativo Que ataca a las personas Que viene Influye Ataca Posee En fin Suceden muchas cosas A veces en la vida Pero es importante Comprender esto El mundo espiritual No es un juego Usted y yo Tenemos que tomar El mundo espiritual Muy en serio Por eso voltee Con la persona Que está al lado Y dile No juegues a la iglesia Porque Satanás No juega Es importante Que nosotros Hoy Hoy tomemos Conciencia De que el mundo espiritual No es un juego El mundo espiritual Es una realidad Que usted y yo Gracias a Dios Dígalo conmigo Gracias a Dios Hemos sido libertados Hemos sido Trasladados Del reino De las tinieblas Porque así lo dice La Biblia Al reino De su amado Hijo Jesús En otras palabras Cuando no conocíamos A Jesús Estábamos a merced De todo lo que El enemigo Quería hacer Con nuestra vida Ahora Estamos a merced Del Espíritu Santo El gobierna Nuestra vida Ahora nuestros deseos Nuestras intenciones Son otras Ahora nuestros anhelos Han cambiado ¿Por qué? Porque ahora vivimos Bajo la dirección Del Espíritu Santo Entonces Cuando uno entiende eso Uno sabe Que dejó el reino De las tinieblas Pasó al reino De Jesús Y que Gracias a Dios Hemos sido Libertados Pero tenemos Que entender Que el mundo espiritual No es un juego Y miren lo que pasó En Hechos Capítulo 19 Versos 14 Al 16 Dice Había siete hijos De un tal Ezeba Judío Jefe de los sacerdotes Escuche Que hacía esto Pero respondiendo El Espíritu malo Dijo a Jesús Conozco Y sé quién es Pablo Pero vosotros Quiénes Sois Y el hombre En quien estaba El Espíritu malo Saltando sobre de ellos Dominándolos Pudo más que ellos De tal manera Que huyeron De aquella casa Desnudos Y Este hombre Tenía siete hijos Que pensaban Que al decirle A los demonios Por el Dios Que predica Pablo Los demonios Iban a huir Pero ellos Se equivocaron Pensaban que el mundo Espiritual Era un juego Cuando ellos Cuando ellos fueron A tratar de liberar A ese hombre Lo que le dijeron Es en el nombre Del Dios Que predica Pablo Queremos que te vayas Y los demonios Le dijeron A Pablo Conocemos Al Dios Que predica Pablo También lo conocemos Pero ustedes No los conocemos Como la Biblia Dice Que se echaron Sobre 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 Esos hombres O esos Si esos Hombres jóvenes Y dice la Biblia Que los echaron En corrida Desnudos Y heridos Por eso Ahí le va No cualquiera Puede orar Por un endemoniado Va de nuevo No cualquiera Si usted no está Preparado Ni se meta Porque le va a llover Sobre mojado Dile al que está A tu lado Uy Uno tiene que entender Que el mundo espiritual Es serio Un cristiano Puede ser poseído La respuesta es No Alguien que ama A Dios Con todo el corazón Que ha sido Lavado Con la sangre De Cristo No puede ser poseído Es imposible Ahora Aprovecho para enseñar A la iglesia Y quiero que me escuche Porque Durante el sermón Voy a estar dando Una enseñanza Escuche Hay creyentes Que dicen Ay pastor Déjeme Voy a orar Por un endemoniado Pero déjeme Cubro con la sangre De Cristo O sea Hello baby Si hace eso No diga que viene aquí Por favor No me queme Usted y yo No podemos decir Pastor Me cubro con la sangre De Cristo Porque La sangre de Cristo Escuche bien Solo fue Para pagar El precio Por nuestros pecados Y si muchos dicen Pastor es que acuérdense Que cuando pasó El ángel de la muerte De una de las plagas De Egipto Pusieron en el tintel De las puertas La sangre De un macho cabrío Claro Porque era la representación De la sangre De Cristo Ahora nosotros No necesitamos Hacer eso Ni necesitamos Pastor Me cubro con la sangre De Cristo ¿Por qué pastor? Porque Cristo Vive en nosotros Por esa sencilla razón Cristo Vive En nosotros El reina En nuestro corazón El tiene cuidado De nuestra vida Y el dijo Quien Los arrebatará De mi mano El dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Escuche La sangre de Cristo Nada tiene que ver Para cubrirnos Si Dios Si Dios Está con nosotros Quien Estará En contra De nosotros Quedó claro Y entendido Para que usted No vaya ahí Con Ay déjeme Cubro con la sangre De Cristo Oh Oh Ahí le va la otra Ahí le va la otra A veces alguien Cuando prediga Hermanos Vamos a orar Para ponerme En las manos De Dios Y luego En las manos De quien está Ingrato A veces Hacemos cosas Que no entendemos Yo no puedo Ponerme aquí En las manos De Cristo ¿Por qué? Porque soy De Cristo Oh También Señor Por favor Vamos a orar Para que Para que Dios Bendiga Su palabra Su palabra Es bendita Mis hermanos Va de nuevo Su palabra Es bendita Usted no necesita Orar Para que Dios Bendiga Su palabra Porque su palabra Es Es bendita Debemos de orar Que Dios nos use Que es diferente Pero Quiero que Comprendan Que a veces La falta De conocimiento Nos lleva A ser presa De muchas cosas Un cristiano Puede ser Poseído La respuesta Definitiva Es no ¿Por qué? Segunda Los Corintios 3.17 Dice Porque el Señor Es el Espíritu Y donde Está El Espíritu Del Señor Ahí Hay libertad ¿Cuántos Tienen el Espíritu Del Señor? Entonces Usted es libre Donde habita Donde mora Donde se mueve El Espíritu Del Señor Ahí hay Libertad Y nosotros Tenemos que Proclamar La libertad De Jesús Y Jesús Enseñó En Lucas Capítulo 11 Versos 24 Al 26 Escuche Porque esto Nos pasó A todos Cuando el Espíritu Inmundo Sale De Él Hombre Anda por lugares Secos Buscando Reposo Y no hallándolo Dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya Barrida Y adornada Entonces va Y toma Otros siete Espíritus Peores Que Él Y entrados Moran ahí Y el postrer Estado De aquel hombre Viene a ser Peor Que Ahí va El día que Dios Te salvó Te limpió La casa Ahí va Ahí va Quiero explicar Eso El día que Dios Te salvó No solamente Te perdonó Los pecados Sino sacó Toda influencia Del enemigo Sobre tu vida Es más Empezó a limpiar Tus generaciones Porque a partir De ti Ahora Dios Bendice Nuestras generaciones Dios Empezó Una obra Gloriosa Porque Dios Es un Dios De generaciones Es decir Dios No solamente Me quiere bendecir A mí Quiere bendecir A mis hijos A los hijos De mis hijos Hasta la tercera Y cuarta generación En otras palabras Si usted Permanece fiel Hay una promesa De Dios De que Hasta la cuarta Generación Dios va a bendecir A sus hijos Uno tiene que comprender Que esa palabra Es importante Por eso Por eso Escuche Escuche No es que este Pastor le esté Incisiendo Hermano Congréguese Hermano No deje de venir No deje de venir Al Ede No deje de venir A los estudios Involúcrese En un servicio ¿Por qué? Porque queremos Que siempre La casa espiritual Este llena Va de nuevo Al hablar de casa espiritual No estoy hablando De este edificio Estoy hablando De su templo Que es el Espíritu Santo Estoy hablando De usted De su casa De su morada Del templo Que es Su cuerpo Su corazón Estoy diciéndole Por eso La insistencia Mis amados hermanos Vengan Congréguese Alabe a Dios Ore ¿Por qué? Porque el deseo De nuestro corazón Es que su casa espiritual Siempre esté Llena de la presencia De Dios Ahora si me está comprendiendo ¿Por qué es importante Congregarnos? De pronto la gente Deja de congregarse Su casa Ay pastor Yo oro En la casa No es cierto Llega a ver Wolverine No es cierto Pastor yo En mi casa No es cierto Usted y yo Tenemos que Congregarnos Para asegurar Que nuestra Casa espiritual Siempre está Llena Por eso El salmista Decía Mi copa Está Rebozando Cuando el creyente Se congrega Y aprende a congregarse Escuche Escuche Yo no le voy a decir Que no tiene problemas El creyente Que no se congrega Tiene problemas El creyente Que se congrega También tiene problemas ¿Cuál es la diferencia? Que los que nos congregamos Sabemos Que Dios Va a intervenir Sobre nuestra vida Y nos va a bendecir ¿Si o no? ¿Por qué? Porque todos los días Estamos tomando fe Todos los días Estamos agarrando fe Porque la fe Viene por él Y el oír De la Cada vez que usted Viene su fe Crece Cada vez que usted Viene sin fuerza Dios le da fuerza Cada vez que usted Viene desmotivado Dios le motiva Y usted sale Como un campeón Como un guerrero Y usted puede decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y usted sale Bendecido Por eso Es importante Congregarnos Ahora Déjeme enseñarle Lo siguiente ¿Cuáles son los tipos De posesión Que según la Biblia Puede haber? Primero Influencia Y quiero que me ponga Atención Porque se lo voy a explicar Muy bien Número dos Posesión O ser poseído Número tres Ser atormentado Son tres formas Escuche En que el enemigo Viene A querer Atrapar La vida Del creyente Por eso Es importante Entenderlos Conocernos Saber que el mundo Espiritual Es una realidad No No tener un pie En el mundo Y tener un pie En el Señor Porque eso es peligroso En la vida Espiritual Ahora Déjeme arrancar Rápidamente Con el primero Para poder terminar El sermón Influenciados Por Satanás ¿Qué es? Pastor Una persona Ese tipo de creyente Está siendo Poseído No Diga conmigo No Pero está siendo Influenciado A hacer Lo malo Y vamos a ver Que dice la Biblia Segunda de Crónicas 18 19 al 21 Dice la Biblia Y Jehová preguntó ¿Quién inducirá? Acab Quiero que escuche Acab era un rey Perverso de Israel Que este hombre Quería Quería Invitó al rey De Israel Para que subieran A pelear A Ramón de Galad Y aquel hombre Todos los profetas Le decían Sube que Jehová Los ha entregado Pero el profeta El rey de Israel Que tenía un corazón Que amaba a Dios Dijo ¿Sabes qué? Estos profetas Son chafos Sabía que hay profetas Chafos Estos profetas Son chafos Necesito uno Que me haga sentir De verdad Que Dios habla Y le dice El rey Acab Hay un hombre Que me cae gordo ¿Por qué? Porque siempre Me profetiza mal Y ahí le va Iglesia El día que Dios Te hable No te va a hablar Lo que tú quieres Te va a hablar Lo que necesitas No pues ese es chafo Siempre me profetiza mal Pues mándalo traer Hombre A ver que te dice Se lo mandaron traer Y escuche ¿Quién inducirá Acab Rey de Israel Rey de Israel Para que suba Y caiga en Ramón De Galad Y uno decía así Y otro decía De otra manera Esta es la palabra profética Que ese profeta Le dijo al rey Entonces salió un espíritu Que se puso delante De Jehová Y dijo Yo Le induciré Y Jehová Le dijo De que modo Y el dijo Saldré Y seré Espíritu De mentira En la boca De sus Profetas Y Jehová dijo Tú le inducirás Y lo lograrás Anda y hazlo Usted se imagina Que palabra tan fuerte Dios hablaba Y le decía Quien inducirá Acab Quiero saber Quien lo puede inducir Salió un espíritu Y dijo Yo, yo, yo Yo voy a hacer Yo voy a poner En la boca De tus profetas Una palabra De mentira Y alguien dirá Pastor ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible eso? Claro que puede ser Cuando nuestro corazón No es correcto No es recto De pronto vienen Influencias Sobre nuestra vida De pronto vienen Influencias Sobre nuestro corazón Que nos quieren llevar A hacer Lo malo Ahí va Iglesia, iglesia, iglesia Todo aquello Que te incite A hacer lo malo No viene de Dios Va de nuevo Todo aquello Que te incite A hacer lo malo No viene De Dios Aunque todo se acomode Ay pastor Todo se acomodo Pastor No importa Si es chueco A Dios no le agrada Que tristes aménes Si es chueco A Dios No le agrada Porque ese es Dios Estos hombres Dijeron como Y empezaron a profetizarle Al rey Acap Sube Que vas a derrotar Al rey Lo vas a cornear Va a morir Va a caer Tú sube Aquel rey Subió Porque Dios Puso en la boca De los profetas Una palabra de mentira Dice la Biblia Que aquel rey Subió Y murió En la pelea A veces nosotros Somos influenciados A hacer lo malo Por eso iglesia Uno tiene que estar Atentos Oídos espirituales Despierto Espíritu despierto Y saber que cuando Alguien nos quiere Inducir a hacer lo malo No viene de Dios Aléjese de esa persona Y cuénteselo Al pastor Porque eso no es bueno Diga conmigo Eso no es bueno Nosotros tenemos Que entender Que cuando Dios Viene a nuestra vida Nos va a guiar A lo correcto A hacer lo correcto A que todas Las bendiciones De Dios Que llegan a nuestra vida Llegan de una manera Correcta Va de nuevo Que todas Las bendiciones De Dios Que llegan a nuestra vida Llegan de una manera Correcta Aún si usted Se encuentra una cartera Y tiene La credencial Del INE Vaya y entréguela Porque eso se llama Honestidad Y no se llama Bendición de Dios Lo caído Caído No señor Si ahí dice De quien es Entréguese Yo le aseguro Que la recompensa Del cielo Será mayor Que lo que traía Esa cartera A veces nosotros Somos influenciados Que dice la Biblia En Hechos Capítulo 5 Verso 3 La Biblia dice Que Ananías Y Zafir Habían prometido Habían dicho Vamos a vender La casa que tenemos Tenemos tres casas Vamos a vender una Y la vamos a dar De ofrenda Para que el reino De Dios Siga avanzando Y la Biblia dice Que cuando es de Dios De volada Salió un vendedor Un comprador Perdón La puso La puso en el norte Pero no 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 como crees Que le vamos a dar Todo eso a la iglesia Se arrepintió Escuche Escuche Pero no fue Él No fue No fue Quien fue Satanás La Biblia Es clara Y dice Y dice que cuando Este Pedro Enfrentó A Ananías Y a Zafira Les dijo Estas palabras Porque Llenó Satanás Tu corazón Wow Ahí le va Toda influencia Del enemigo Diga conmigo Toda influencia Del enemigo Empieza Con un pensamiento Aquí Aquí Empieza A trabajar Con tu Con tu Con tu mente Empieza A trabajar Con tu mente Y a decirte Ya hombre Deja tu esposa Ya hombre Déjala Déjala Allá Te están pelando La mazolca Déjala Empieza Con un pensamiento A trabajar En el corazón No Róbatelo Nadie se va a dar cuenta Sácalo de la empresa Sin que nadie Se fije Al cabo Todos lo hacen Y ahí va usted Ahí va usted Al cabo A nadie Han pescado Pues a usted Lo van a pescar Porque el mismo Que te indujo A hacerlo Es el mismo Que te va a atrapar Escúcheme A veces somos Influenciados A hacerlo malo Y no nos damos cuenta Escuche Escuche Que cuando usted Que mi corazón Que se pensó Que se pensó Santiago dice Que una vez Que lo concebiste Lo pensaste Lo pensaste Lo pensaste Lo meditaste Estuviste viendo Como le hacía Hasta que fuiste Está trabajando Lo va a recompensar Anda detrás de nosotros Como que Como que congratularse Con el Señor Le dijo Señor Por favor En ninguna manera Te acontezca Esto que estás diciendo Señor No vayas a la cruz No mueras Señor Por favor Y mire lo que el Señor Le dijo Mateo 16 23 Pero el Jesús Volviéndose Dijo Quítate de delante De mi Satanás Porque me eres Todo aquel Que le diga No sirves Dígale Apártate Satanás Todo aquel Que le desvíe De hacer lo correcto Está siendo usado Por el enemigo Este hombre Pedro Un hombre Que había tenido Una revelación De Dios Señor Hagamos aquí Tres pabellones Uno para ti Uno para Elías Y uno para Moisés Ese hombre Ese hombre Que había tenido Una intimidad Con Jesús De una manera Que estaba convencido Porque fue el único Que se le reveló Que Jesús Era el hijo de Dios Ese hombre De pronto Le dice a Jesús Señor Sabes una cosa Nada te acontezca Nada de lo que has dicho Te acontezca Por favor No lo hagas Jesús voltea Y le dice Apártate de mi Satanás Porque me eres Tropiezo Todo aquel Que nos impida Desarrollar Aquello que Dios Nos ha llamado A hacer No es otra cosa Más que la influencia Del enemigo Sobre nuestra vida Para que sirven Ni te lo agradecen Yo se lo puedo agradecer Pero ahí quedará todo Pero si usted espera Que el de arriba Se lo agradezca Le aseguro Que vendrá Con bendición A veces No nos damos cuenta De la influencia Del enemigo Sobre la vida Es una manera En que el enemigo Opera para alejar A la iglesia de Dios Primera de las crónicas 21 21, 1 y 2 Dice Pero Satanás Se levantó contra E incitó a David Que es incitar Provocar Ahí le va Ahí le va Póngame atención Por favor Le prometo Que nos vamos temprano Porque hay que comernos Esos tres pasteles Ahí va Ahí va Eh pero con café Si no, no sabe bueno Cuando me invite a su casa Y me vaya a dar Café Póngale pan Porque si no, no sabe a nada Ahí va Escúcheme Escúcheme Pero Satanás Se levantó contra E Incitó Que hizo Que hizo Empezó Escuche 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 Sabe como lo incitó A través del temor Ahí va Porque David Tenía que contar Su ejército Si David Se había dado cuenta Que siempre que salía A la guerra Era victorioso Siempre que David Salía a pelear Dios le daba La victoria Pero llegó el enemigo Y le sembró Y le sembró Duda Y temor Y si te llega Un ejército Más poderoso Que vas a hacer Ah si verdad Y empezó Y empezó A llenarle El corazón Como muchas veces Lo hace con nosotros Como muchas veces Empieza a poner No, no, no Dios no te va a sanar Dios no te va a prosperar Dios no va a salvar A tu familia No hay solución Para lo Vas a perder La casa Vas a perderlo Todo Y Satanás Empieza A llenarnos A incitarnos A buscar Otras Opciones Por eso No se enoje conmigo Digo Viene Viene Con piel dura Para que no Se enoje Por eso Muchos creyentes Van a la brujería Porque buscan Otra Opción Porque el temor Se apoderó De ellos Hace tiempo Una persona No viene aquí No viene aquí Para que no empiece ¿Quién será pastor? No viene aquí Me dijo Pastor Pues yo Consulté un brujo Por si Por si Las moscas Hay que ayudarle A Dios De vez en cuando ¿Qué? O sea Y me lo decía En serio Lo único Que le dije Has cometido El peor error De tu vida Porque has acarreado Maldición Sobre maldición Por lo que hiciste Porque yo quiero Decirle algo Iglesia Y quiero que esto Se le quede grabado Para toda La vida Esposas Levante la mano Las esposas Usted es celosa Ay no me vaya a decir No pastor Yo creo en Dios No, no, no Venga Si otra mujer Le pela la mazorca A su viejo ¿Usted qué hace? Estoy hablando ¿Usted qué hace? Ándale viejo Ándale ¿Qué hace? Le estoy hablando ¿Qué? 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 Está panzón chaparro Pero así lo quiero Ahí va Ahí va Dios es así Porque mi Biblia dice No sé la suya Pero mi Biblia dice Que Dios es celoso Dios se pone celoso Cuando usted busca Otro medio Cuando usted busca Otra alternativa Que no es Él Él se pone celoso Porque Él es Él dice en la Biblia Que Él nos anhela Celosamente Y no nos comparte Con nadie Usted tiene que entender Que Satanás Empezó a trabajar En la mente Es como cuando Un creyente Le dice Va con el doctor Y le dice Un diagnóstico malo ¿Sabes qué? Parece que es cáncer El creyente De repente Entra en pánico Y hasta ahí Vamos bien Es normal No pasa nada Porque usted se ponga En pánico Dios no lo desecha Es natural El problema Es cuando el creyente Dice pues A ver pastor Ore, ore No que muy ungido Ándele, ore Pum Oramos por Él Pasan tres meses Y no le pasó nada El creyente empieza Voy mal Voy mal Y Satanás empieza Es que a lo mejor Lo que creíste No es verdad Es que acuérdate Que hay otras opciones Dios no se enoja Porque buscas Otras alternativas Y pasa El creyente De pronto Usted lo ve En la petaca Con la hermana Hermelinda ¿A qué viene? Pues es que Pues yo soy cristiana Pero Me falló la fe Me da una barridita Y usted dice Ay pastor Me sentí muy bien Si Sin duda Usted se sintió bien Porque lo que viene Va a ser horrible Ey Le estoy hablando Porque muchas veces Iglesia El enemigo Nos Oh Su negocio va mal Su negocio va mal Y usted va No me da No me da Algo Perfumito Para echarle Ahí al negocio Ya oré Ya oré Ya oré Pero a Dios Hay que ayudarlo Ahí va Usted compra Su Su botecito De quien sabe Que apesta Esa cosa Y usted le echa Y empieza Ay vaya Ay vaya Ay vaya Y usted llena Todo Y ese día Ese día Vende más Que ningún día Y usted dice Ay vaya Gracias Ahí va Ahí va Ahí va Quiero que me escuche Quizás yo se lo digo En broma Pero No quiero que le duela Mucho lo que le voy a decir Si Quiero que me escuche Cuando usted hace eso Sin duda Ese va a ser El mejor día De su vida Es más Yo le voy a decir Algo más Voy a ir más allá Sabe que Un brujo Si le puede sanar Usted lo sabía ¿Por qué? Porque la intención De Satanás No es Mantenerte Enfermo La intención De Satanás Es que siempre Dependas De la brujería Y alejarte De la presencia De Dios Entiéndalo A veces No nos damos cuenta Porque fue lo que Le pasó a David Llegó un pensamiento De temor Y el enemigo Empezó a tratar Con David Y le dijo Te vas a quedar Sin nadie Van a venir Los ejércitos Y como has matado A muchos Te van a hacer pedazos A ti Y a tu familia Y David dijo No, 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 no Por favor Vayan a contar Al pueblo ¿Por qué? Porque si necesito Más hombres guerreros Los contrato Les pago Porque en ese tiempo Se valía hacer Asociaciones Por dinero Con otros ejércitos Y David dijo No, 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 no David hizo algo Que desagradó a Dios ¿Por qué pastor? ¿Por contar al pueblo? No Porque estaba Cambiando su dependencia Él había aprendido A depender de Dios Pero ahora Estaba dependiendo Del ejército Nuestra vida Iglesia Jamás puede cambiar En todas las circunstancias Vamos a depender Del que está En los cielos Y no Lo vamos a cambiar Por nada En este mundo Está conmigo Por eso Es importante Como Satanás llega A la vida Ya hablamos Acerca De La Posesión O La influencia Del enemigo Aún sobre el cristiano Pero déjeme entrar Al otro punto Poseídos ¿Qué es eso pastor? Cuando el cristiano El creyente Vamos a llamarlo Todavía de esa manera Pierde toda la conciencia La noción Y Alguien controla Su vida Pero ahora Poseídos Y esto se va a poner Interesante Así es que Aguántese tantito Hay dos maneras De ser poseídos Número uno Parcial Y número dos Total Posesiones Parciales Y posiciones Posesiones Totales Rápidamente La parcial Quiero irme rápido Porque quiero enseñar A la iglesia Lucas 4 33 al 35 Estamos en la Parcial Escuche Esto se va a poner Interesante Todos los hombres Pónganme atención Estaba en la sinagoga Un hombre Que tenía Sinagoga Es iglesia Estaba en la iglesia Un hombre Que tenía Un espíritu De demonio No, no Dígalo Demonio Porque esto se va a poner Interesante Escuche Tenía un espíritu De demonio Inmundo Ahí va, ahí va O sea que El hombre estaba en la iglesia El hombre estaba en la iglesia Así Eh, le estoy hablando Sorpréndase Sorpréndase Escuche Estaba en la sinagoga Un hombre Que tenía Un espíritu Un demonio Un espíritu De demonio Inmundo El cual exclamó A gran voz Diciendo Cuando vio a Jesús Que tienes Con Nosotros Jesús Nazareno Has venido Para destruirnos Yo te conozco Quien eres Escuche lo que le dijo Yo sé Quien eres Él Jesús le reprendió Diciendo Cállate Y sal Entonces El demonio Derribándole En medio de ellos Salió de él Y no le hizo daño Y ahí va Lo sorprendente La palabra Inmundo En el original Viene de la palabra Acatáquese Acatartos El original Es Acatartos Pero fíjese Lo que quiere decir Impuro Moralmente Lasivo Asqueroso Va 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 Iglesia Póngame toda la atención Por favor Porque se va a poner Sabroso Había en la sinagoga Un hombre Con un demonio De espíritu ¿Qué hacía Este hombre Según eso? Según eso ¿Qué hacía Ese hombre? Cuando lea La Biblia Póngale Toda la atención Necesaria Para saber Lo que Dios Quería decir Ahí va La Biblia Dice que estaba Un hombre Con un espíritu Inmundo Viene de la palabra Acatartos Que quiere decir Impuro Moral Lasivo Asqueroso ¿A qué le suena? Exactamente A un hombre Pervertido Que iba A la iglesia A ver A las hermanas Y pensar Mal Por eso Amadas hermanas Me dejan Darles un consejo En el amor Del Señor Cuando usted Venga a la iglesia Vístase Con pudor Vístase Con Pudor Porque usted Se tira Se tira Del Del Peinador Para ponerse El pantalón Y ahí va La hermana Y yo Para el colmo Para el colmo A esto Se les ocurre Cantar De esos Cantos De Y atrás De usted Está El hermano Inmundo Mientras Usted Danza El otro Está Hombres Hombres Aprendamos A ver De la manera Correcta A las hermanas Va De nuevo Aprendamos A ver De la manera Correcta A las hermanas Eso es algo Que a Dios Le agrada Este hombre Del que habla La Biblia Estaba en la iglesia Pero Pero solamente Estaba Estaba viendo A ver Que era Lo que A ver Que perturbaba Su mente ¿Por qué? Porque era algo Inato De su corazón Él podía ver A una mujer Inmediatamente Empezaba Con sus pensamientos Dice la Biblia Impuro Lasivos Y asquerosos Por eso Mis amadas Hermanas Y esto va Para todas Desde que Cristo Le cambió El corazón También Le rompió Las minifaldas Desde que Cristo Le salvó También Le tuvo Que haber Roto Las minifaldas No se Digo Ya estamos Centrados En gastos Hombre Ya que El Señor También le tuvo Que haber Roto Tirado Sus escotes Pronunciados Yo le decía A la iglesia Que a mí De pronto Me da vergüenza Ir a los 15 años O a las bodas Pero soy el pastor Tengo que ir Porque se sienta Uno A después De oficiar Se sienta Uno A cenar Uno dice Deliciosamente Vamos a cenar Y nada Resulta Que las hermanas Los matrimonios Se sientan Ahí con nosotros Y las hermanas Están así Que cuando se agachan A comer El plato Uno tiene que estar Como Como topo No neta ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Es que si hermano No neta Uno tiene que estar Así como topo Ay pastor ¿Cómo le ha ido? Bien Muy bien Muy bien Muy bien Pastor ¿Qué le pareció Todo lo de la quinceña? Hombre Excelente 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 Y ahí está Uno que no puede Levantar la cabeza Uno no solamente Es cristiano En la iglesia También es cristiano En la calle También es cristiano En las bodas También es cristiano En los quince años Y la iglesia Dijo Aunque puge Puedes regañar Porque Ese hombre Escuche Es que esa enseñanza Es terrible Ese hombre Ese hombre Del que habla La Biblia Usted lo veía Y no tenía Nada Era normal Pero por dentro Era su problema Por dentro Era un problema Horrible De ese hombre Pero estaba Estaba poseído Escúchenme hombres Cuando usted Maquina Esos pensamientos Impuros Lasivos Lasivos Y asquerosos Usted Tiene un problema ¿Me permiten Decir algo más? Tenga cuidado Cómo trata Su esposa En la intimidad Porque la puede Perder para toda La vida A su esposa La trata Como una Princesa No estamos Perturbados De la mente Tenemos Las acciones Correctas Que a Dios Le agrada Y la iglesia Dice A veces No entendemos ¿Qué pasa? Ay Es que siempre He sido así Pues Cristo No te cambió ¿O qué? Uno tiene Que pensar Que hay cosas En la vida Que no podemos Seguir haciéndola Lucas 22 Del 1 al 3 Dice que estaba Cerca La fiesta De los panes Sin levadura ¿Van a venir El domingo? Ah bueno Gracias a Dios Estaba cerca La fiesta De los panes Sin levadura Que se llamaba La Pascua Y los principales Sacerdotes Y los escribas Buscaban Cómo matarle Porque temían Al pueblo Y Y Entró Satanás Caminaba Con Cristo Dormía Con Cristo Dormía Con Cristo Comía Con Cristo Era enseñado Por Cristo Tenía El mejor Maestro Tenía El hombre Con el mayor Discernimiento Pero el diablo Se le coló A Judas Basta un descuido Iglesia Iglesia Basta un descuido Basta un Descuido Para abrirle Una puerta A Satanás Tengamos cuidado La Biblia dice Que Entró Satanás En Porque la puerta Estaba abierta Por sobrenombre Iglesia 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 Me deja Decirle Algo Más Ah ya Ya se me Soltó La lengua Ahí va Si usted Tiene revistas Pornográficas Tírela Si no Usted tiene Una puerta Abierta Al enemigo Por lo Callado Uno Que otro Loco Todavía Tiene Pervierten La mente Destruyen El corazón Usted tiene Que aprender A sacar Todo Lo que A Dios No le Agrada Eso fue Historia Ahora En Cristo Somos Nuevas Criaturas Amada Iglesia Hombre Después De las Doce De la No hay Nada Bueno En la Tele Ay Déjame Ver Enlace Es lo Que Menos Es Ay Vieja Es que Yo No Sabía Que Iban A Pasar Esas Escenas Vieja Yo No Sabía Yo No Sabía Que Iban A Pasar Esas Escenas Vieja Para que Se Arriesga Para que Se Arriesga Mejor Váyese Al Canal 300 De Easy Puras Caricaturas A veces Nosotros Mantenemos Puertas Abiertas Que A Dios No Le Agrada Entró Satanás Porque Encontró Una Puerta Abierta Marcos 9 17 Y Respondiendo Uno De Los De Maltitud Dijo Maestro Traje A ti Mi Hijo Que Tiene Un Espíritu Mudo Pero Escuche Escuche El relato El cual Donde Quiera Que Le Toma El Muchacho Dicen Dicen Textos Siguientes Que Poco A Poco Se Iba Secando Y a veces No nos Damos Cuenta Iglesia Había un Joven En la Iglesia Donde Estábamos Mi Esposo Y yo Obviamente Lo Conocíamos Raúl Él de Pronto Estaba En pleno Oculto Y de Repente Pum Calle Echando Espumarajos Ataques Epilépticos De pronto Estábamos En cualquier Lado Y pum Y a veces Le daban Hasta tres Cuatro Cinco Seis Vez Al día Era Terrible Era Terrible Un día Hablando El Señor Habló Y le dijo Eso Que era un Espíritu Que venía De pronto Y Y lo Atacaba Porque había Algo Incorrecto En la Vida A veces Abrimos Puertas Que no Nos Damos Cuenta Y Decimos ¿Por qué Señor ¿Por qué Me vino Esto Porque Hay Una Puerta Porque Dios Es Celoso Y Tenemos Que Entender Eso Que Nuestro Dios Es Celoso Nos Anhela Celosamente Pero déjeme Pasar Rápido A la Posesión Total Ya hablamos De la Parcial Hablamos De La Posesión Parcial Ahora Quiero Hablar De La Posesión Total Cuando La Persona Pierde Completamente La Noción Del Tiempo Cuando Pierde La Noción De Su Propia Vida ¿Qué Significa Pastor La Posesión Total Marcos Capítulo 5 Versos 1 Al 5 Vinieron al Otro lado Del mar A la Región De Los Gadarenos Cuando Cuando Salió De La Marca Enseguida Vino A su Encuentro De Los Sepulcros Un Hombre Con Un Espíritu Que Tenía Su Morada En Los Sepulcros Y Nadie Podía Atarle Ni Aún Con Cadenas Porque Muchas Veces Había Sido Atado Con Grillos Cadenas Las Cadenas Habían Sido Hechas Pedazos Por Él Y Desmenuzado Los Grillos Y Nadie Le Podía Dominar Estaba Totalmente Trastornado Los Demonios Controlaban Su Vida Su Condición Se Hería Con Piedras Podía Tenía Una Fuerza Tal Que Podía Romper Las Cadenas Nadie Podía Hacer Nada Cuando Jesús Desembarca En Esa En Esa Región De Gadara Dice La Biblia Que Este Hombre Vino Corrió Y No Él Sino Los Demonios Se Hincaron Y Le Reconocieron Como El Señor Veces Escuche Si Muchas Veces Puede Ser Un Golpe Una Enfermedad Pero Muchas Veces Puede Ser Que La Persona Se Alejado De Dios Y Cae En Eso Ahora Déjeme Decirle Algo Y No Quiero Que Nadie Lo Tome Como Ay Pastor Pero Tome Precaución Sabe A quien Le gusta Mucho Perseguir Satanás Y Sus Demonios Sabe A quien Le gusta Mucho Perseguir A los Cristianos Que Dejan A Jesús Les Encanta Perseguirlos Porque Pastor Porque Un Día Profesaron La Fe Quizás Salvaron A Otros Quizás Extendieron El Reino Y Eso Es Algo Que A ellos Les Molesta Y Uno Tiene Que Tener Cuidado De Nunca Apartarse Del Señor Pero Quiero Dar La Última La Última Como Más Pastor La Gente Puede Ser Poseída Atormentados Y Esto Si Que Es Horrible Lucas 13 10 Mire Lo Que Dice Enseñaba Jesús En Una Sinagoga En El Día De Reposo Y Había Una Mujer Que Desde Hacía 18 Años Tenía Espíritu De No Tenía Escucha Esto No Tenía Una No Tenía Una No No Dígalo No Tenía Una Sino Que Tenía Que No Es Lo Mismo Una Enfermedad A Un Espíritu De Enfermedad No Es Lo Mismo Escucha Desde Hacía Hacía 12 Años Tenía Espíritu De Enfermedad Y Andaba Encurvada Y En Ninguna Manera Se Podía Enderezar Cuando Jesús La Vio La Llamó Y Le Dijo Mujer Eres Y Puso Las Manos Sobre Ella Y Ella Se Enderezó Y Glorificaba Y A Esta Dijo Jesús Y A Esta Hija De Que Satanás Había Quien La Tenía Atada Había Venido Un Espíritu De Sobre Ella Que Clínicamente No Tenía Nada No Había Remedio Clínicamente Los Doctores Decían No Tiene Nada No Sabemos De Donde Le Vino Que Su Cuerpo Se Encorvó No Sabemos No Hay Remedio No Hay Cura Es Una Enfermedad Rara No Hay Nada Ni La Radiografía Ni Los Exámenes Arroja Nada No Sabemos Que Pasó Pero Jesús Les Dijo Era Un Espíritu Sabe Usted Que La Falta De Perdón Puede Traer Enfermedades Jesús Dijo Es Que Ella Tiene Un Espíritu De Enfermedad Por 18 Años Satanás La Había Atado 18 Años No Se Le Debía Desatar De Esta Ligadura En El Día De Reposo A veces No Nos Damos Cuenta Cuando Somos Atacados Por Un Espíritu De Enfermedad Pastor Ya fui Con Todos Los Doctores Me Hicieron Todos Los Análisis Nadie Sabe Que Tengo Dicen Que Es Una Enfermedad Rara Que La Estudiando A veces Son Espíritus De Enfermedad Que Vienen Y Atacan A La Y Uno No Se Da Cuenta Ahora Déjeme Decirle Porque Quiero Quiero Cerrar Este Sermón Porque No Solamente Quiero Dejarlos Así Quiero Darles El Antídoto Quiero Decirles Cómo Podemos Librarnos De Todo Eso Pero Miren Lo Que Dice Lucas 8 Del 1 2 Ponga Atención Y Aconteció Después Que Jesús Iba Por Todas Las Ciudades Y Aldeas Predicando Y Anunciando El Evangelio Del Reino De Dios Y Los 12 Con Él Y Algunas Mujeres Que Habían Sido De Y Algunas Mujeres Que Habían Sido Sanadas De Espíritus Malos Y De Hay Una Diferencia Algunas Mujeres Si Tenían Una Enfermedad Recibieron Un Milagro Pero Otras Fueron Libres De Espíritus Malos A veces La Gente No Entiende Eso La Gente No Alcanza A Percibir Lo Que Dios Dice Y De Enfermedades María Que Se Lama Magdalena De La Cual Se Habían Salido Siete Escuche Jesús Da La Referencia Y Dice Muchas Mujeres Fueron Sanadas De Espíritus Malos Y Recapitula Hubo Una Mujer María De Ella Salieron Siete Demonios Esa Mujer Iba Con Tenía Espíritus De Enfermedad Que No Necesitaba Una Pastilla Necesitaba Liberación Para Ser Verdaderamente Libre A veces No Nos Damos Cuenta De Pronto Usted Dice Pastor Pero Es Que No Sé No Sé Pastor De Pronto Viene Un Ataque Voy Voy A Parafrasear Porque Necesito Terminar Voy A Parafrasear Porque Ya El Pastel Se Está Aguadando Ahí Va Rápido Rápido De Pronto Usted Puede Decir Pastor Mi Hijo De Repente No Sabemos Que Pasó Pastor De Repente Algo Le Pasó Convulsiones Ataques De Repente Algo Pasa Y No Sabemos Cómo Atacar Eso Ahí Va Lo Primero Que Hay Que Descubrir Es Si Esa Persona No Abrió Una Puerta Una Puerta Que Hay Que Cerrar Déjeme Ir Más Allá Perdón Por lo Que Voy A Decir Cuando Un par De Jovencitos Entran En Fornicación Hay Un Bebé Hay Un Producto De 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 Fornicación Escúchame Bien Lo Que Voy A Ese Bebé Viene Bajo Viene Viene Bajo No Le Saque Viene Bajo Viene Bajo Maldición Porque Se acuerda Usted Lo que le Pasó A David Con Su Hijo Y a veces Nosotros Decimos Pastor Es que No sé Por qué Nació Muy Enfermizo Pastor Ah Pero Yo quiero Decirle Algo Es que Esa parejita Nunca Jamás Se arrepintió De lo Que Hizo Que Es lo Que Detiene Todas Esas Cosas El Arrepentimiento Genuino Cuando Uno va Delante Señor Si Sabes Que Me Equivoqué Aquí Estoy Señor Arrepentido Por lo Que Hice Arrepentido Por el Pecado Yo te Pido Que Me Perdones Por Porque Ofendí Tu Nombre Yo Quiero Que Tú Me Perdones Pero También Oramos Por Nuestro Hijo Por Nuestra Hija Para Que Tú Le Ayudes Que Toda Maldición Que Haya Caído Sea Cancelada Por El Arrepentimiento De Nuestro Corazón A veces Las Personas No Lo Hacen Y Yo Lo Dije La Semana Pasada No Que Los Hijos Lleven El Pecado Sino Que Llevan Las Consecuencias Del Pecado A veces No Nos Damos Cuente No Pastor Es Que Salió Muy Enfermizo No Pastor Es Que A Cada Rato Hay Que Estarle Haciendo Algo Porque Está Mal Quizás No Hemos Tomamos Las Cosas A La Ligera Peque Bueno Pues Ya Todo Lo Hacen Dios Me Nació Bien Nació Bien Gloria Dios Todo Está Bien No 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 Momento Dios Es Un Dios Con El Que Hay Que Saldar Cuentas Va De Nuevo Dios Es Un Dios Con El Cual Hay Que Saldar Las Cuentas Perdóname Perdóname La Regué Me Equivoqué De Verdad Un Arrepentimiento Del Corazón Y Después Esos Mismos Que Ahora Son Padre Orar Por Su Hijo Pedir A Dios Misericordia Y Cancelar Toda Maldición Que Haya Caído A Caído Del Pecado Es Como Nosotros Empezamos A Alinearnos A Lo Que Dios Quiere Y A Lo Que Dios Busca Es Como Nuestra Vida Empieza A Reconocer A Dios Y Nosotros Y Empezamos A Sacar Todas Esas Cosas Por Eso Hechos 10 38 Nos Da La Esperanza Como Dios Ungió Con El Espíritu Santo Y Compodera Jesús De Nazaret El Cual Y Como Este Anduvo Haciendo Bienes Y Sanando A Todos Y Sanando A Todos Los Oprimidos Del Diablo Porque Dios Era Con Él Hay Gente Oprimida Que Necesita Libertad Hay Gente Atormentada Que Escucha Voces Que Los Incita Al Suicidio Al Homicidio Tantos Locos Que Hemos Visto Ahora En Estados Unidos Es Que Alguien Me Dijo Que Matara Y Hacen Una Masacre Porque Porque Es Gente Que Hasta Siendo Atormentada Influenciada Dirigida A Hacer Lo Malo Muchas Vez En Nuestra Vida Yo He Conocido Creyentes Pastor Algo Me Está Pasando Oigo Voces Que Me Dicen Que Me Me Suicide Que Me Ahorque Oigo Voces Que Me Dicen Tírate Debajo De Ese Carro Y Mátate Y No Se Dan Cuenta Que De Pronto Satanás Está Tratando De Influenciar Tu Vida Te Está Atormentando La Vida Para Que La Destruya Pero Yo Quiero Decirte Que Conocemos A Uno Que Puede Salvarte Rescatarte Bendecirte Libertarte Su Nombre Es Jesucristo Rey De Reyes Y Señor De Todos Los Señores Él Puede Traer Libertad Pastor y Cómo Me Mantengo Libre Cómo Me Mantengo Libre Pastor No Practique La Brujería Aléjese De Eso Tire Todas Esas Porquerías Que Ay Pastor Es Que Me Dijeron Que Si La Tiraba Me Iba Maldecir Ay Aprovechando Porque Ya Me Acorde Todos Esos Cristianitos Todos Esos Cristianitos Manda Esta Frase Porque Si No La Mandas En 20 Minutos Te Van A Caer 20 Maldiciones Cristianos Creyente No No De Qué Pero Creyente Cómo Se Te Ocurre Meterte A Ese Juego Por Qué Porque Después Te Pasan Ay Es Que No Mandé La Cadena Es Y eso Se Convierte En Una Realidad En Tu Vida Por Qué Pastor Porque Abriste No Juegue Con Fuego No Consulte A Los Brujos Que No Permita Que Le 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 Ay Pastor De Broma De Broma Satanás No Bromea Él Lo Toma En Serio No Permita Que Alguien Le 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 La Mano No Practique Nada De Brujería Sa Que Si Usted Tenía Ajos En Las Puertas De Su Casa Avientelos O Cocine Hombre Andá Batallando La Comida Sin Sabor Usted Tiene Una Pecerita De Agua Para Las Malas Vibras Por Favor Creyente Ay Pastor No Siente Las Vibras Tu Abuela Siente Las Vibras O sea Cómo Cómo Los Creyentes Pensando En Esas Y Creyendo En Esas Cosas No No Practique La Brujería No Practique La Hechicería Mira Echa Mi Niño No se Quiere Dormir Déjale Hago El Remedio De La Abuela Tráeme Tráeme Un Huevo Ay Mira Ahí Está El Ojo Ahí Está El Ojo Y Luego Cita El Salmo 91 El Que Habita El Abrigo Del Altísimo De Una Misma Fuente No Sale Agua Dulce Y Agua Amarga O Creemos En Dios O No Creemos En Dios O Tenemos Nuestra Confianza En El Todopoderoso O No La Tenemos Dios No Te Bendice A Medias Por Eso Dios No Quiere Creyentes A Medias Dios Quiere Creyentes Completos Alma Cuerpo Y Espíritu Adorándolo Con Todo El Corazón Esta Noche Habrá Creyentes De Esos Aquí Dígale No A La Lectura De Las Cartas Para Que Satanás No Gane Ventaja Alguna Sobre Nosotros Y no Ignoramos Sus Maquinaciones Y termino Por lo Demás Hermanos Míos Fortaleceos En En el Señor Y en El Poder Y vestido De Toda La Armadura De Dios Para Que Podáis Estar Firmes Contra Las Acechanzas Vístase Con La Armadura De Dios Y no Importa Lo Que Venga No Importa Las Influencias Del Diablo Que Cuando Él Nos Tire Dardos De Fuego El Escudo De La Fe Los Va A pagar Y Vamos A Salir Victoriosos Y Vamos A Decir Mi Confianza Está En El Dios De Jacob Él Es Mi Esperanza Mi Refugio Mi Sustento Es El Dios De Israel Así Es Que Iglesia Hoy Es Tiempo De Sacar Lo Que No Bendice De Hacer A Un Lado Aquello Que No Nos Ha Bendecido Póngase De Pie Por favor